Habíamos prometido al nuevo Messi japonés. Estas son las imágenes para ver a uno futbolista, sí, a Takefuba Kubo, de 11 años, que se ha convertido en el nuevo jugador, en el nuevo refuerzo. Lo ha contratado la Escuela del Barcelona de España, a este japonés Kubo, de 11 años, juega de 9, la conoce, es muy amigo de la pelota, y aquí lo vemos en pantalla, justamente enfrentando a sus compañeros de la Escuela del Barcelona de Fukuoka. Gran jugador, es un 9, y ya lo llaman el nuevo Messi japonés. Prácticamente eludiendo a todos, a cuanto rival le sale el paso a este Kubo de 11 años, convertido en el nuevo japonés.